¿Se convertirá el lenguaje, el habla, en la nueva interfaz entre las personas y la tecnología? Ahora incluso en Twitter es posible enviar mensajes de audio. Bienvenidos a Enlaces. ¿Qué tan bien funciona el reconocimiento de voz? ¿Y qué podemos saber sobre nosotros a partir de nuestros particulares tonos de voz? Reconocimiento y control de voz. Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Ahora se le pueden pedir recetas de cocina directamente al refrigerador. En el auto, por ejemplo, activamos el sistema de navegación preguntándole a Siri o Alexa. Y incluso podemos apagar la luz con una palabra. Licht aus. Sí, así es. Los asistentes digitales con control de voz están conquistando nuestra vida cotidiana. Pero, ¿cuál es la razón de todo este entusiasmo? Y de tantos fans de esta tecnología. Jan König es uno de ellos. Su startup en Berlín, Hobo, ha desarrollado una plataforma de código abierto que permite que cualquiera programe aplicaciones para que funcionen en cualquier dispositivo. Lo que me parece fascinante en la lengua es como esta forma de interacción. Es que incluso un tres años puede desejar un canción, por ejemplo, o sea, sin que no lees. Pero también también la otra generación, la antigüedad, que nunca se ha sentido con la tecnología, que ahora se parece libre y se puede interactuar con la tecnología, lo que no ha pasado. Este reciente desarrollo de Google muestra el potencial de esta tecnología. Dos personas hablan idiomas diferentes y aún así se entienden, gracias a un software de lenguaje inteligente. Estoy buscando un lugar para alborzar antes de ir al aeropuerto. Estoy buscando un lugar para alborzar antes de ir al aeropuerto. Hay un buen lugar a la vuelta de la esquina. Pero un momento, el reconocimiento de voz no es tan simple como en la publicidad. Les digo yo, eh, que cuando tengo que dar instrucciones en alemán, a veces el sistema parece que no me entiende. Esto es más resultado de las personas que desarrollan los algoritmos y no tanto de los que hablamos con un poquito de acento. Los trastornos del habla, los dialectos o las diferencias culturales generan muchas veces problemas de comprensión, sobre todo porque la mayoría no habla como los programadores de Silicon Valley. También existen diferencias entre mujeres y hombres. A menudo se dice que las voces femeninas son más difíciles de entender. El motivo son los datos con los que los algoritmos entrenan a los asistentes de voz. La mayoría de los desarrolladores hablan inglés, son hombres y blancos. Entrenaron al software con sus voces y eso todavía sigue influyendo mucho. Los asistentes de voz, sin importar que sean de Amazon, Google, Apple, IBM o Microsoft, no entienden todas las palabras. Pero llama la atención que el porcentaje de error en los afroamericanos es del 35% con respecto a solo el 19% de sus compatriotas blancos. Incluso aunque el inglés sea el idioma estándar en los sistemas de reconocimiento de voz automatizados. Ni hablar de otros idiomas, pues solo ocho funcionan en plataformas como Amazon, Google y Apple. Con 44 idiomas, el smartphone de Google es el que ofrece la mayor diversidad. Aún así, en la mayoría sucede lo mismo. No se escucha a las minorías. Muchos países no cuentan con un software de voz en su idioma simplemente porque el tamaño del mercado no merece la pena. Hasta ahora, los sistemas de reconocimiento de voz no son iguales para todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen un trastorno del habla? O quienes no pueden ni hablar ni oír. Un proyecto de investigación aquí en Alemania ha desarrollado ya una herramienta con la que se puede reconocer también el lenguaje de signos. Sin embargo, el proyecto aún está en desarrollo. También se están investigando las actitudes, lo que va más allá del sentido literal de la palabra. Porque es muy importante lo que decimos, pero igual de importante es cómo lo decimos. Esto le interesa particularmente a las empresas porque les permite aprender más sobre sus clientes. Hoy estoy de muy buen humor. Hacen falta pocas palabras para clasificar el estado de ánimo de una persona entre la ira y la felicidad. Un programa equipado con inteligencia artificial filtra más de 6.000 parámetros en la voz, como el tono o el timbre. Los desarrolladores de la startup uniqueza Audering quieren utilizar su análisis inteligente del habla para adentrarse a conocer más sobre las personas. El software se ha aprobado ya en call centers. En cada llamada se hace una estimación automática del estado de ánimo de quien llama y también del empleado que responde la llamada. Asistencia o control. Al utilizar el software tuve la sensación de mirar automáticamente desde afuera y de preocuparme más por el cliente. Los clientes satisfechos son clientes leales, algo que interesa mucho a la empresa. Pero cuantos más perfiles de voz se analicen, más problemáticos se vuelve el asunto, advierte Cornelia Dithelm. Una voz puede comunicar mi estado de ánimo o incluso enfermedades. Esos son datos privados sensibles que no conciernen a una empresa, a menos que yo haya dado mi autorización explícita. Pero esto es exactamente lo que las empresas quieren. Aprender lo más posible de sus clientes a través de la voz. Desde 2018 Amazon tiene una patente sobre las ofertas de publicidad para personas enfermas. Esto significa que Alexa debe reconocer a través de la voz qué usuarios están enfermos o deprimidos y caerles directamente para venderles la medicina o los servicios apropiados. Hasta eso va a llegar a conocer Amazon, nuestro estado emocional y físico. Esto ya da miedo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona exactamente? Pues para producir la voz necesitamos todo nuestro cuerpo. Pulmones, la tráquea y por supuesto la laringe con las cuerdas vocales. En total, más de 100 músculos están involucrados en esta maquinaria sonora. Y no olvidemos también varias áreas del cerebro. Por eso, el sonido de nuestra voz puede decirnos mucho sobre las enfermedades. Por ejemplo, sobre la enfermedad de Parkinson. A diferencia de la voz de una persona sana, la de una persona que padece un Parkinson severo suena entrecortada. Los investigadores dirigidos por el informático Bjorn Schuller trabajan en la detección temprana del Parkinson. La enfermedad del Parkinson conlleva un trastorno neurodegenerativo, lo que significa que afecta específicamente la motricidad. Y esto se manifiesta particularmente temprano en los músculos finos que utilizamos para articular la voz. Otras enfermedades como el autismo, la depresión o incluso la COVID-19 podrían diagnosticarse en el futuro con un análisis de la voz. Es realmente muy interesante lo que se puede hacer combinando la inteligencia artificial y el análisis de la voz. Pero la tecnología también tiene sus riesgos. Ya en 2017, la startup canadiense Lyrebird causó sensación con las voces manipuladas de políticos como Donald Trump o Barack Obama. Bueno, claramente todavía no suena real. Mientras tanto, Lyrebird fue adquirido por otra empresa y ahora hace parte de un software de transcripción y podcast. Pero gracias a la inteligencia artificial integrada al software, se puede hacer algo increíble, editar las grabaciones de voz posteriormente. Veamos un ejemplo. A ver, cambiemos esta frase a ver cómo suena. Eso suena bastante bien. Háganle caso, ¿eh? Lamentablemente, por ahora solo funciona en inglés. Aunque no por mucho tiempo. Esta tecnología se está desarrollando súper rápido. Una empresa francesa ya está probando la manipulación de la voz en tiempo real. La compañía francesa de software Candy Voice está especializada en la clonación de voces. Nuestra tecnología puede sintetizar la voz a partir de un mínimo de 80 palabras y después hacer que la persona diga lo que uno quiera. Para demostrar la funcionalidad del software, los especialistas necesitan muestras de la voz. Se graban 500 enunciados para tener todos los sonidos del alemán. El principio es el siguiente. Un algoritmo divide la grabación en minicápsulas con muestras de voz. No importa el significado de las palabras, el software extrae el timbre de cada muestra de voz. Lo que sobra son numerosos extractos de sonido de ambas voces. Ahora el algoritmo comienza a comparar las muestras. Y con ello también los timbres de cada una de las voces. Cuanto más palabras registre el algoritmo, mejor se puede entrenar a sí mismo. Después del entrenamiento, el software debe poder convertir la voz masculina en la femenina y viceversa. Pero ¿hasta qué grado funciona este software? ¿Se pueden manipular las voces en vivo? Sonaba bastante similar a como yo escucho mi voz grabada. ¿Y cómo sonaría al revés? Bueno, esto es impresionante. Sin embargo, aún no logra hacerse pasar por una voz real. ¿O sí? ¿Ustedes qué creen? Especialmente la melodía vocal no es todavía tan fácil de reproducir digitalmente. Los científicos están trabajando en el uso de la voz humana como una especie de contraseña. La idea es que cuando los clientes registrados llamen al call center, sean reconocidos inmediatamente por su huella de voz. Cada vez más empresas quieren sustituir las preguntas de seguridad por el reconocimiento de voz, huellas digitales o una clave de autentificación de la cuenta. Florian Kirch-Buchner dirige un proyecto para aprobar un proceso de identificación de voz en el Instituto Fraunhofer de Darmstadt. Sus muestras de voz son almacenadas en la compañía, en este caso un banco, tal como se haría con un cliente. El software utiliza las muestras para crear un perfil biométrico con más de 100 características, como el tono de voz o el ritmo del habla. Al iniciar la sesión se compara la voz con la del perfil almacenado. Si son 100% idénticas, el cliente tiene luz verde. Pero, ¿qué pasa si se utiliza una voz manipulada digitalmente? Los sistemas de Leiburg o similares todavía no han perfeccionado lo suficiente la capacidad de imitar la melodía y todas las características de la voz humana. Sin embargo, no todos los expertos están convencidos de la verificación de voz. En este momento veo que la voz puede ser un rasgo más, un concepto de apoyo que puede ser interesante. Aún así, yo no utilizaría mi voz para verificar mis transacciones bancarias en línea. Esta tecnología apenas está en una fase inicial de desarrollo. Bueno, esto era todo lo que teníamos para contarles hoy en Enlaces. No olviden suscribirse a todos los contenidos de nuestra página web db.com barra enlaces y a nuestra página de YouTube db.espanol para ver todo el contenido adicional que tenemos para ustedes. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Auf Wiedersehen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!